¡Hola! Yo soy Mayrithin y soy parte del EMDULUS en Movimiento de Unidad y como parte de nuestras tareas de vida realizamos estas canalizaciones de manera semanal para hacerles llegar los mensajes de los ángeles de los maestros ascendidos según corresponda también recuerden que en esta misma transmisión incluimos una meditación guiada por el maestro o el ángel que nos dio el mensaje de esta semana así que los invitamos a participar de esta dinámica y también de la transmisión que hacemos cada sábado a través de la página de facebook de mensajes del corazón la dirección es canalizaciones lemdu y ahí transmitimos en vivo cada sábado en punto de las 8 de la noche hora ciudad de méxico ahí atendemos sus preguntas en vivo nada más recuerden mandar primero sus preguntas vía inbox en la página de mensajes del corazón y en vivo el sábado las vamos respondiendo también si quieren preguntar en ese mismo momento se puede solamente que le damos prioridad a las que nos mandan durante la semana vía inbox en la página de mensajes del corazón así que tienen abierta a esas posibilidades solamente recuerden contarnos un poco acerca de la situación que están viviendo y la pregunta específica que les ayudaría a dar ese paso adelante que les ayudaría a resolver lo que están en lo que están aturados por ejemplo si es del trabajo si sienten que el ambiente es muy denso y que las cosas para ustedes no están funcionando que las personas hacia que ustedes son diferentes o que simplemente ya no se hayan ahí podían preguntarle a su ángel qué es lo que podrían hacer para que la situación en la que están mejorará si es tiempo de cambiar de lugar o si es tiempo de que hagan ustedes mismos algo para resolver esa situación ese es un ejemplo de las cosas que se pueden preguntar y también recordemos que tenemos nuestra página de lemdo punto info en donde hay varios relatos varios escritos de personas de lemdo que les ayudaría a entender un poco más acerca de la situación también en mensajes del guagua en las transmisiones de cada sábado que siempre se hace presente y nos da una orientación de las cosas como se ven desde su forma de ser como animal que muchas veces lo tomamos como algo menor pero realmente todos tenemos alma y todos pensamos simplemente es la idea que tiene cada uno de creerse superior pero es simplemente eso una idea una idea de algo que está superior a otra cosa pero vamos en este camino y vamos avanzando según se va indicando de que comenzamos con la canalización de esta semana que será de buda que nos dice el silencio es necesario hay mucho que atender pero que tanto han puesto atención y que tanta atención tienen hacia ustedes mismos cuando comienzan a escuchar algo comienzan con toda la atención con toda la profundidad la profundidad y la intención de comenzar a hacer de nuevas maneras muchas veces no es necesario más que comien más que comenzar a andar el camino como ya los conocen ya conocen muchos el tao necesita de esa atención siempre permanece perdura pero que tantos están relacionados con ello ese no es cuestión de comprender sino de sentir a callar la mente y avanzar en ese camino para que las cosas se desvanezcan no se desvanezcan en la profundidad de las cosas sino que se desvanezcan a la al darle luz cuando hay una sombra y le pones luz las cosas se revelan tal como son se recuerden que la luz no tiene sombra así que no tienen por qué estar validando esta manera de hacer si no deben de comenzar desde ustedes y desde ahí brillar es momento de que cada uno acalle su mente y vea este camino de manera verdadera de manera que lo llene que tanto tienen para dar que tanto están ya haciendo y que tanto contacto tienen con el todo la maya simplemente es una ilusión la ilusión de que las cosas están separadas y de que todo sea roto que permanece en pedazos pero si realmente lo vieran verían que por eso se llama maya porque todo permanece unido es una red energética que está rodeándolo siempre y que se mantiene se sostiene porque cada uno requiere de esa atención continua para que las cosas se vayan haciendo evidentes o sea cada paso las cosas se tienen que mostrar tienen que ver qué es lo que pueden dar y tienen que ver cómo su cúmulo de información traído desde cada encarnación lo que han llamado el samsara el conjunto de reencarnaciones que se ha dado debe de llegar a un fin no porque ya no puedan avanzar en ello sino porque ya no tendrá un propósito tienen que comenzar a organizarlo de tal manera que las cosas se vayan soltando que se vaya desvaneciendo como si fuera un gran tablero en donde van avanzando pero que tal si se dieran cuenta de que no es necesario ir paso a paso sino que todo lo pueden iluminar como si todo el tablero cada encarnación cada expresión de ustedes mismos llegara a la mayor expresión y en ese punto comenzar a mostrarse comenzar a brillar y comenzar a ver todo lo que tienen muestra como si fueran grandes luces por eso es tan indicado tan necesario que cada uno comience a expandirse comience a iluminarse dentro de sí mismo por eso está el árbol del conocimiento a su alcance el árbol dorado extiende sus ramas y comienza a mostrarse a mostrarse cada uno para que comiencen a ser de manera evidente no solamente son una expresión sino son un cúmulo de información en ustedes se expresa gran cantidad de información porque necesita que sea así necesitan que cada uno se exprese de la mejor manera de la mayor medida en el mundo siempre se van expresando como si fueran medidas como si hubiera algo arriba algo abajo pero realmente siempre permanece es un solo plano es su idea de las cosas la que hace que las cosas se dividan y que pretenda que las cosas vayan en diferentes niveles en diferentes secciones se necesitan ahondar en ustedes mismos y reunir todo el cúmulo de información que ya han logrado y para que están aquí acallar la mente es necesario es lo indicado por ahora tendrán más noticias y poco a poco verán todo lo que se va comenzar a mover tengan paz y permanezcan en ello sepan sea ustedes mismos tengan el conocimiento de ustedes mismos que ese es el primer paso para que las cosas evolucionen convulsionen y se de la mayor perspectiva para cada uno es el mensaje de Buda espero que les haya gustado me pareció muy interesante todo lo que nos dice así que los invito a ponerlo en práctica a callar la mente y a sacar todo lo que somos comenzar a brillar y mostrar todo el conocimiento que ya tenemos realmente no somos menores o mayores que otros simplemente es que hemos olvidado así que es momento de volver a recordar y desde ahí expresar todo nuestro ser esa es una gran tarea ¿no creen? por lo pronto vamos a seguir con la meditación y también les recordamos que tenemos las pulseras que pueden visitar en la página de dreams.soloelamorreal ahí les damos más informes si quieren una pulsera personalizada con algún propósito que les ayude a hacer las meditaciones alguna sanación a poner la atención en una sola cosa ustedes díganos y los vamos apoyando a través de los símbolos que en este caso son las pulseras las tazas también están las libretas que en donde pueden escribir ustedes mismos sus secretos que ya hemos platicado mucho acerca de ellos esperamos que ya ustedes también empiecen a hacer sus propios decretos y que los pongan en práctica que para eso están todas estas cosas y también vamos dando pasos adelante ya verán que también se abrirá un tema a través de la página de facebook de mensajes del corazón no solamente vamos a hacer las transmisiones de los sábados sino que en otro día de la semana se van a hacer transmisiones en vivo en donde también pueden hacer preguntas pero esta vez solamente va a ser acerca de un tema el tema que ustedes propongan los invitamos a que nos escriban en la página de mensajes del corazón mediante la bandeja de inbox presionen en enviar mensaje y ahí pueden escribir los temas más en los que estén interesados y que los podemos ir tratando en esas nuevas transmisiones que ya llegarán en unas semanas esperemos que les gusten y que les ayuden a entender muchas más cosas que para eso comenzamos todo este movimiento recuerden que el EMDU está hecho para comenzar a dar esos pasos adelante es luz en movimiento de unidad así que vamos cada uno avanzando y les parece si comenzamos con la meditación de esta semana que va la va a guiar el maestro Buda y entonces comiencen a relajarse busquen un lugar en donde puedan estar en paz que no los molesten que estén en silencio si quieren ponerse cómodos tápense pero recuerden no cruzar manos ni pies ni piernas y relájense dejen ir todo lo que no tienen que estar aquí en este momento siéntanse seguros siéntanse rodeados de los ángeles de los maestros ascendidos sienten la energía crística la energía del maestro Buda sientan este acercamiento siéntanse en paz seguros sientan como están rodeados de la burbuja de Arcángel Miguel que los protege los cuida ayuda a transmutar esos miedos los los ayuda a protegerse de sí mismos de los miedos de los juicios de las desesperanzas comiencen a soltar y comiencen a ver como están rodeados de seres de luz de los ángeles de los maestros ascendidos con cada respiración vean como se van llenando de esta luz dorada del maestro Buda comiencen a ver como empiezan a llegar chispitas color dorado lo rodean rodean todo su cuerpo y llega como si fuera desde la coronilla pasando por toda la columna vertebral va llegando a ustedes como si llenara todo el cuerpo a través de este tubo de luz siéntanse expandidos siéntanse seguros comiencen a hacer una respiración profunda lenta si llega algún pensamiento déjenlo pasar concéntrense en el aquí y en el ahora acallar la mente es necesario visualicen como si delante de ustedes hubiera un gran camino blanco diríjanse hacia él y comiencen a ver como todo lo de alrededor está lleno de árboles de pasto de luces de colores de animales que sonidos que aromas son los que perciben comiencen a expandirse visualicen como se sienten que sensaciones les llegan si estuvieran en paz si estuvieran felices si vieran que ya todo es perfecto y que todo permanece si esto llegara como una certeza como se sentirían siéntanse apapachados acompañados visualicen como no están solos en este camino los ángeles van de su mano y desde ahí las cosas van fluyendo están seguros van certeros de las cosas como se van dando quiten los juicios quiten las expectativas vayan inocentes como niños vayan libres vayan certeros cualquier pensamiento déjenlo pasar simplemente vayan con la certeza de que es posible el cambio el cambio en definitivo en cada uno de ustedes necesitan acallar la mente olvidar que es lo que no les ha funcionado simplemente enfocarse en hacia donde van hacia donde van sientan como el rayo dorado llega hacia ustedes llenándolos de esta luz, de este conocimiento que ya es en ustedes comiencen a recordar lo que ya es tiempo de que comiencen a tener en sí comiencen a ver qué es lo que pueden comenzar a tomar como herramientas dentro de sí mismos porque en ustedes ya está lo que requieren no tengan miedo simplemente vayan con los brazos abiertos llévenlo al corazón ahí tendrán la certeza de qué es lo que requieren qué es lo que necesitan hacer para avanzar abranse a ustedes mismos las posibilidades no metan la mente simplemente fluyan enfócate en la luz en la paz que estás acompañado y que desde ahí puedes hacer estás cuidado lleva al centro de tu estómago una esfera de color dorada para que te ayude a disolver todas aquellas cosas que has contenido necesitas ser un canal de luz puro en donde todas las expectativas, todos los dolores se vayan desvaneciendo cada uno de ustedes requiere poner esta intención si así lo requiere, si así lo acepta las cosas a cada paso se van manifestando qué es lo que estás manifestando con tu pensamiento qué es lo que quieres ponte en este momento a crear tu vida cómo quieres sentirte no importa cómo sucedan las cosas cómo se presenten las situaciones lo que importa ahora lo que importa ahora es cómo te sientes lo que importa ahora es cómo te sientes ve con esta certeza estás rodeado, estás cuidado toma esa esfera dorada que parte de tu estómago y te envuelve todo el cuerpo como si el estómago como si la voluntad fuera la que disolviera todo tu entorno toma la responsabilidad de las cosas que te rodean ahhh percibe cómo te sientes cómo te sientes ¿Cómo está tu cuerpo? Y va soltando. Enfócate en sentirte bien. Recuerda que en cualquier momento puedes regresar a este estado de paz. Aunque el mundo presente dificultades, tú puedes permanecer en paz, en equilibrio. Y es necesario para que brindes el mayor servicio, no solamente para ti, sino para los que te rodean. Que son inconscientes, que no tienen conciencia de las cosas como has comenzado tú a despertarlas. Paso a paso las cosas se van a ir mostrando. Con esta sensación de paz, de tranquilidad, de plenitud, vayan haciéndose conscientes de su cuerpo, de la aquí y de la ahora. Tomen tres respiraciones profundas con la intención de regresar a la aquí y a la ahora. Vayan moviendo las muñecas, los pies, las piernas, para regresar a la aquí y a la ahora. Y poco a poco ir regresando, ir sintiendo todo el cuerpo. Y recuerden que lo importante de todo esto es acallar la mente. Recordar que en cualquier momento se puede regresar a este momento de paz, de plenitud, de equilibrio. Ya los maestros nos han insistido mucho en ello, en encontrar la manera en que cada uno puede regresar. Ya sea a través de la risa, a través de la meditación, a través de la respiración. Están los pranayamas, cada uno encuentra su manera. También está el yoga, que es lo que les ayuda. Encuentren eso que les ayuda, que les da esa paz y trabájenlo a cada día, eso es importante. Y con eso cerramos la meditación de esta semana y la canalización. Espero que les haya gustado, que lo pongan en práctica. También recuerden que doy terapia, doy consultas personalizadas a través de la página de sanación, de unificación, rayo, luna. Ahí pueden pedir informes para canalizaciones privadas vía Skype o videollamada de YouTube. O también doy reiki de unificación. Recuerden que la unificación es unificar la personalidad, el alma, quien tiene toda la información de todas las encarnaciones. Y el ser superior, quien es el que siempre ha permanecido unido con el Padre, con la unidad, con aquello que ya está resuelto y que siempre ha permanecido así. La intención es unificar estos propósitos a través de platicar con ustedes y con imposición de manos a través de la distancia. Entonces nos estamos viendo la próxima semana y el sábado recuerden vernos también a través de la transmisión en Facebook de Mensajes del Corazón. En punto de las 8 de la noche, hora Ciudad de México. Allá tenemos sus preguntas. También tenemos decratos con Lucía. Oráculo de Ángeles con Roxángel. Y poco a poco iremos metiendo más sorpresas. Yo soy Mayuritsin y nos estamos viendo la próxima semana. Adiós. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!